En un allanamiento realizado en zona rural de Apía, se logró la captura de alias Víctor de 34 años y Karina de 20 años de edad, a quienes se les halló en su vivienda varias dosis de marihuana y bazuco, listas para su comercialización, las cuales al parecer expendían en su residencia. Asimismo, en la vereda del Congo se realizó la detención de otras dos personas, alias Rasguño de 23 años y alias El Patas de 41 años de edad. Este último se valía de su condición física, quien presenta una discapacidad, lo cual lo hace movilizarse con un bastón para camuflar los estupefacientes en su cuerpo y evitar el llamado de las autoridades. En su inmueble fueron hallados 500 gramos de marihuana, una gramera y varias bolsas de sello hermético, al parecer utilizadas para la distribución de la sustancia alucinógena. En otros hechos, en el municipio de Quinchía, se logró la captura de un hombre de 32 años, conocido con el alias Del Moreno por el asesinato de un soldado profesional el 26 de septiembre del año 2010 en el corregimiento del Naranjal, jurisdicción de esta localidad. Los hechos para esta fecha se presentaron cuando el hoy capturado sostuvo una discusión con su víctima en el cual, alias Moreno, como es identificado el agresor, le propinó varias heridas en su cuerpo con arma blanca, causándole la muerte a esta persona.